Hola amigos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy quiero mostrarles una forma práctica bien sencilla de cómo caramelizar una salsa barbecue, que sirve para acompañar diferentes tipos de carnes como pollo, cerdo, ternera, en fin, ya van a ver qué sencillo es y da un sabor exquisito a la comida. Los ingredientes son 180 gramos de salsa barbecue, que se consigue en cualquier supermercado, 2 cucharadas soperas de salsa de soya, 90 gramos de panela, si quieren pueden utilizar menos o más, depende de lo dulce que quieran la salsa. Para preparar la salsa ponemos un pocillo de agua en una olla o cacerola. Agregamos la panela, que puede ser en un trozo entero o si queremos para que sea más fácil nos podemos ayudar rallándola con un cuchillo. Esto lo vamos a hacer como haciendo un agua de panela. Dependiendo qué cantidad de salsa necesitamos preparar, podemos utilizar más o menos panela. Yo en esta ocasión utilizaré los 90 gramos. Dejamos hasta que se disuelva totalmente. Cuando ya se ha disuelto bien la panela, agregamos la salsa barbecue y la mezclamos bien. Este proceso lo debemos hacer a fuego medio. Adicionamos las 2 cucharadas de salsa de soya, batimos y dejamos hervir unos 10 minutos, para que vayas pesando un poco. Luego de este tiempo, nuestra salsa barbecue caramelizada está lista. Y como les dije al comienzo de este video, se puede utilizar para acompañar diferentes platos. Por ejemplo, hoy la voy a utilizar para caramelizar unas alitas de pollo, que en un próximo video les mostraré como las preparo a mi estilo. Ya saben, si les gustó mi video, espero sus comentarios, sus me gusta y si quieren pueden ayudarme a compartir mi video con sus amigos en las redes sociales. Y además los invito a suscribirse a mi canal. Gracias, adiós. ¡Gracias!